Un honrón de Diego Madero coronó un racimo de seis carreras en la novena entrada, y con ello, piratas de Campeche dejaron en el campo a los guerreros de Oaxaca con pizarra de 9 a 8, y los de la verde antequera llegaron al cierre del noveno episodio con la ventaja de 8 a 3, y fue cuando vino la remontada de seis carreras dejando a los aficionados muy satisfechos. El pitcher zurdo Rodolfo Aguilar se apuntó su primera victoria, fue el sexto lanzador que utilizó el manager Francisco Campos. Cargó con el revés Nathanael Santiago. Este jueves finaliza la serie con el holandés Jair Juriens por los guerreros de Oaxaca y Demetrio Gutiérrez por los piratas de Campeche. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.